Oh yeah Oh yeah Este cargo es difícil Este cargo es difícil Casi me muero bro, no se ha muerto Se me acaban de traer en el cargo Silencio, se me acaban de traer en el cargo Y un pachuru, mierda Mierda Vaya tela bro Vamos a hacer maldades Ahora han puesto cristales Este lo tienen sin cristal hace un momento Hola cristalito Han puesto cristales bro Mierda Mierda Listo mi primo No 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 detrás? si por detrás joder ¿te han matado? muerto, si. ¿que lleva? este muerto tengo dos, ¿me han matado? están los dos ahí ¿me han matado? me voy a morir, los dos juntos ¿cuales vení? no, estoy delante de ellos me han matado, me han matado mira, ahí están dos tirándose cosas aquí, bro, tirándose cosas dos estoy vaciando, espera uno pucha para la rat con MP ahí están los dos estoy aguantando fuera, ¿vale? ven por fuera sí, ¿sale uno? ¿dónde? yo no los veo sí, sí, vamos a un arty esos son otros, entonces son otros, yo creo, ¿eh? vale, los veo mocha, mocha vale, vale, tengo uno aquí full blanco, chapa, ¿eh? ¿uno muerto? va a matar full blanco, le he metido una y hay uno de aquí con granada de lata, ten cuidado me va a lootear muerto los dos ha tumbado, ha tumbado, aquí, aquí, conmigo, conmigo, con mi posi me mata, me mata, me mata, me mata ¿me lootea? muerto buena o corre, que este vive aquí al lado justo, ¿eh? ha respawneado en la base, ¿eh? es la base esta de aquí al lado vale, looteo a este pégate kill, bro, pégate kill y vuelve no te quedas ahí no, si me muerto, porque es que es normal madre mía, líneas de hazi líneas de hazi pero vienen de puta madre me voy a lootear vale pero es solo a Elfi, ¿no? sí, lo he matado madre mía, una línea y pico de hazi, bro, que no teníamos y yo no me equivoco, bro hola, chino aquí los tengo, a los dos están de caer a base, ¿hacia dónde te has matado? delante de casa uno muerto, full dead vale, vale sigue dándole no, me han tumbado, me han tumbado tumbado uno muerto muerto ese, queda el otro no va a lootearlo, se va para atrás, ¿vale? en los arbustos en los 440 entre los arbustos lútealo voy a lútear a su colega voy a lútear a su colega uno muerto aquí pero este no es Elvira vale, lo tengo aquí me ha matado, me ha matado, me ha matado aquí me ha matado, ¿eh? es que manda huevos ¿dónde? pues ahí he muerto delante tuya vaya a lootearme tengo dos semi aquí, aquí, aquí delante de mí, aquí agachado, delante de mí delante de mí justo delante de mí me mira me dispara te está apuntando te está apuntando se ha metido una jeringa en la mano o sea, no tiene más cura le he metido dos más no sé si lo ha matado no, no lo he matado, tío no, no lo han matado ah, me ha tumbado quiero saber dónde vive, bro pues en cuanto dentro del club le pegamos una raideada tiene que vivir por ahí porque ya habéis visto para qué dirección huía se venían para acá pues no tiene mucho sentido que vivan ahí porque en ningún momento lo he visto venir ahí ahí los tienes, ¿no? sí, joder ahí los tengo ¿son ellos? no lo sé me están endiñando aquí tengo uno uno delante de mí te vas agachado son ellos son ellos son ellos vale, aquí tiene otro encima mía lo he escuchado voy al UTS ¿a dónde ha quedado el cuerpo? son ellos he looteado son ellos, bro viven ahí mira 100% son snipers, bro ya os lo digo yo mira 100% techo he matado al otro uno en el techo ¿a qué? estoy wonder levántame si puedes voy a agachar para ti en el techo ¿a qué? arriba, arriba me ha rematado arriba, bro ¿a qué? sí, sí ala, ala que vienen dos más por abajo la urán no es de ellos full puertas de chapa loco sí son ocho pepo y la casa abierta por la mitad quiere lootear del techo me ha puertas de chapa y otra puerta de chapa single y ya está directamente en el core, bro disparad disparad como si os dispararais pa, 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 pa ya, ya, ya remátame, remátame corriendo abren me han puesto puertas de garaje abren toma tira pepo mete pepo para adentro cloud mete pepo como suena mete, pero carga pepo sí carga pepo cargo yo también prepárate que mueva que mueva cuántos pepo te quedan cuatro vale tira pepo me mata mete dentro cloud me ha matado sí, sí me ha matado vale pepo cloud pepo pure vamos ahora cloud no muera no muera no muera déjame, déjame lo han matado carga pepo uno vale con más gente desde arriba con más gente desde arriba con más gente desde arriba cloud cloud dame el lanzapapos cargado dámelo cloud cloud me he matado como me he matado como me he matado bro apuntándote uno cloud te apunto a uno yo si lo pudieran matar dentro de una te puedes piquear a este un poco doble mucho me ha pegado bro conforme ha asomado nada F y el reparator techo y 700 600 de pólvora vale vamos rey de los rusos son 5 pepo son 5 pepo loco mira mi colega se confía sale lo suyo es construir y meternos por arriba y no petar la puerta de abajo se puede subir por aquí atrás lo intentamos tiene pinta de que solo uno está ahora mismo diciendo que me está pasando y está abriendo barajes vale tiene cerrado el anillo ¿no? pues le voy a petar por abajo va a ti eso va a ti eso es igual vení vení le peto por abajo habibi 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 ¿dónde está? estoy perdidísimo ahora mismo la base de este pago ¡eh! se ha tirado clau 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 abajo madre mía levanta me corre y apunta ahí Que va a respawner Corre Vete y corre Vete, 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 vete Está abriendo Lo coge los hornos Muerto, muerto Vale, pues ya tiene cooldown Peto, eh Vale Apunte, Cloud Está abierto Cloud Se va a abrir la puerta, eh Dale Vale Y el 3 Me faltan Vale, peto Mucho petróleo Dame el arma, Cloud Escúchame Esa casa está cargada Lo mataron, lo mataron Me abre A tirarme a poco Mátalo, lo mataron, lo mataron ¿Lo han matado? Venga, entro Buenísima Escúchame Eh, Torre Eso está cargado Se lo hace, eh Que los hornos eléctricos Habían 2000 de la sufre Vale, vale Pues vuelve, bro Vuelve Vuelve Así vuelvo, así vuelvo ¿Las mataron? He matado a un tío Con LR, sí Vale, vale, vale Voy Mal cerrado, bro Mal cerrado por fuera Una pared ¿Has puesto una pared? Sí Una pared desde la calle Vale Muerto Entra por aquí Vale, estoy aquí, Cloud La pared Vale, Cloud Esta pared está a 200 de vida ¿La puedes petar? Tiene una pared de 200 de vida ¿No la puedes petar? Tiene ahí Aquí, aquí Me ha matado a Dani Cloud Duhold de la puerta Todo el rato y ya está Míralos arriba Están arriba, eh Sí, 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 sí Lo sé Me ha matado, hermano 28, 40 y pico Pero si vas a tener Pues espérate 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 A ver si los quitamos De en medio ¿Muerto el lobo? Vale ¿Dónde la has matado? ¿Me lo puedes decir? Aquí, en la mía Pero tengo otro ¿Otro muerto? O sea, ¿y el equipo del pavo este? Aquí Aca, la pillo Píllala Píllala, cabrón Está el tío aquí fuera I can't let you go on my base But kill those in the base, please ¿Me tiro a la pared? Open, open I kill them Open, I kill them Open, open I kill them ¿Ata lo que luego? ¿Eso me le meto a la pared? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Open, open ¿Estás entrando con él? Sí, sí Con dos coches Sí La puerta de esa de arriba no me da, ¿eh? Soy yo el de arriba, ¿eh? Está por fuera el pavo, ¿no? Soy yo, soy yo Vale Tú cubres la puerta esa, Dani Vale Vale Mario, ¿qué es esto? Vale Púbre, creo ¿Aquí qué hay? ¡Hala, hala, hala! Mira el suelo, bro ¡Lanza pepo! No, 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 no Mira Ah, sí, pues mira todo lo que hay, bro Hay que dar viaje, ¿eh? Sí, hay que dar viaje Sí, pero tendrá cooldown Vale No, ha cerrado Ha cerrado Pero lo ha matado Se ha metido para adentro No, hay cientos de petróleo, bro Mil de tela Tengo 500 de load también Falta una puerta de arriba Que hay que petar, ¿eh? Que lo sepáis Que la voy a petar Cubrí, ¿vale? Tiene una caja aquí en la bajada La voy a petar Mira, 250 más de scraquis Me lo llevo 400 Vale, esta es la caja que yo decía Hay piedra nada más La ha abierto a él Mira, un horno grande Una tier 2 Me lo llevo todo Me lo llevo la tier Ya Full abierta la casa, bro Nada, nada Solo arriba Hay un par de mierda Nos llevamos todo y nos vamos Yo salgo Oh, ya Está ahí, ¿eh? Está ahí en frente ¿Dónde? Ahí en frente No Vámonos Se va corriendo Y ahora para celebrarlo Un tanque ¿Cuál do you think? ¿A ir para prenderse la caja? Por supuesto Llevo 500 de scraquis Vale Lucha Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mi idea no se acaban Soy un loco Yo me fui y solo Etapa de reposo Para los que decían Que yo no podía Ahora me tienen que ver Todos los días Soy su realidad No su fantasía No me preocupo Ya yo estoy arriba Quisieron pararme Pero no pudieron Quisieron llegar Gracias